Ese es el momento en el que la tripulación, conformada por 22 personas entre hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Colombiana, inician una nueva travesía científica a la Antártica. La tripulación de esa aeronave C-130 Hércules está integrada por pilotos, instructores y técnicos capacitados y certificados en operaciones polares, con más de 12 cruceros antárticos. Creo que todos los colombianos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que estamos haciendo hoy, porque lo que está viajando hoy a la Antártica no es una aeronave de la Fuerza Aérea, no es una tripulación de la Fuerza Aérea, es una expedición de los colombianos, porque estamos trabajando para el futuro. Sin importar las condiciones naturales de este tipo de misiones como engelamiento, vientos fuertes y baja visibilidad, la Fuerza Aérea Colombiana busca sacar adelante esta operación, extremadamente variable en especial, durante la temporada del verano austral. Esta tripulación colombiana que vivirá por varios días en la Antártica y para lo cual se han preparado durante meses, tiene entre otros objetivos contribuir a la investigación de fenómenos meteorológicos peligrosos. Con la sexta expedición científica y la cuarta campaña Antártica, la Fuerza Aérea Colombiana continuará generando conocimiento y desarrollo tecnológico compartido con instituciones internacionales, como en este caso, con oficiales del país de Chile para contribuir al planeta. Toda esta experiencia queda enmarcada en un capítulo de la historia de Colombia y de esta tripulación interesada por la ciencia al descubrimiento de la Antártica y toda su majestuosidad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.